Música Bueno pues hoy les voy a mostrar mi segundo scrapbook y el primero que hago de 12x12 se lo hice como regalo de cumpleaños a mi hermana y pues para ser el segundo creo que no me quedó tan mal el álbum yo lo hice lo fabriqué las portadas con cartón y las forré de tela y de para poder atarlas es con una cinta de este lado lo forré con foamy negro y pues la dejé un marco de la misma tela bueno la primera página es mi hermana de bebé puse varias fotos de bebé de recién nacida todos sus datos de nacimiento y lo decoré con unas pequeñas flores las hice con una tela estas ya las compré así hechas y estas también son cortadas de foamy acá ya un poquito más bebé ya puse aquí una flor con una piedra en el centro unas más chiquitas de su bautizo el color base que utilicé fue el negro casi todas las bases son negras y ya le fui variando los colores el morado el azul el azul verde que es el que le gusta mucho aquí le puse unas estrellas diamantadas y aquí se le cayó un poquito la diamantina aquí utilicé recorté unos capix que venían en un papel que compré hace poco letras de foamy una pequeña para notita aquí también le dejé un espacio para ya sea para alguna nota o para alguna otra foto aquí ya empecé con en la escuela aquí puse unas pequeñas florecitas en tercera dimensión aquí ya es la página en el kinder está en la primaria en la secundaria aquí también le dejé una preparatoria la universidad aquí traté de poner una fotografía de sus primeros cumpleaños de cuando cumplea un añito dos tres esta es una transparencia esta es su fiesta de cinco sus quince años y aquí la dejé para que pusiera ya de cumpleaños posteriores porque ya no encontré fotos con plumas una pequeña piel y tan rosa casi no le gusta el rosa como en este lado este es su cumpleaños anterior de veinticuatro y esta es la deje libre para que ponga las de los veinticinco que fue para que por el que se lo psique ahora fotografías familiares con mis papás con mis hermanos nada más fotos de ella con mis papás con mi mamá puras de hermanos de cuando estábamos chiquitos ya más grandes aquí dejé una adicional ok ya hay unas otras dos también otro adicional ya dejé para una notita vuelvo una foto pequeña ya estaría con mi hermano pues unos pequeños botones como no encontré muchas fotos con él pues dejé aquí como que espacio libre para que ella pusiera más fotografías y aquí con con su sobrinito aquí también dejé espacio para que pusiera más con mi sobrinito mayor con mi sobrinita en la que sigue de dos añitos esta también se la dejé para que pusiera más con mi sobrinita de dos años porque casi no tengo y esta porque tengo otra sobrina bebé y tampoco encontré fotos de ella así que se lo dejé libre para que pusiera fotos con ella y estas son ya como puras fotografías de ella que las edité en algunas páginas de internet que me encontré y esta que fue la que más me gustó porque vienen varias fotos bueno pues este es mi segundo proyecto espero que les haya gustado me dejan sus comentarios la verdad fue que me encantó hacerlo lo duré como dos noches sin dormir pero yo creo que valió la pena bueno a mí me gustó mucho y aproximadamente les estaré presentando el video de mi tercer proyecto soy Easy bye bueno a mí me gustó ¡Suscríbete!